Música Sueño contererte entre mi brazo Despertar en tu mirada y susurrarte a lo mío que te amo Loco me volví de seguir, tus palabras se cavaron en mi alma y me llenaron de alegría La voz se tendrá a pedirme que no te soñan, que ya fueron tuyos, ahora te merecidas Viene y sienta, te tengo en razón, ya no tienes quien te quiera Que no es tu culpada y no perdido, a mi vida de tu manera Viene y sienta, te tengo en razón, ya no tienes quien te quiera Que no es tu culpada y no perdido, a mi vida de tu manera Vivo solamente del recuerdo, bañado de la pena y el dolor Viene y sienta, te tengo en razón, ya no tienes quien te quiera Que no es tu culpada y no perdido, a mi vida de tu manera Viene y sienta, te tengo en razón, ya no tienes quien te quiera Te amo, tu pulmada, no perdido, a mi vida, tu bandera Quien es mi cielo, no te entreguen por otra zona Te amo, mire, lo que quieras Te amo, tu pulmada, no perdido, a mi vida, tu bandera Solo sé que vendrá a pedirle aquellos besos que algún día fueron tuyos Ahora te mereces y ganas Viene diciendo que te encuentras sola, que no tienes quien te quiera Te amo, tu pulmada, no perdido, a mi vida, tu bandera Te amo, tu pulmada, no perdido, a mi vida, tu bandera Te amo, tu pulmada, no perdido, a mi vida, tu bandera Te amo, tu pulmada, no perdido, a mi vida, tu bandera A mi vida A mi vida, no perdido, a mi vida, tu bandera